La violencia intrafamiliar, un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia, pero a través de los años se ha convertido en un mal social. Los celos llevaron a un hombre al extremo de agredir físicamente a su conviviente. Estos son los relatos de una víctima de agresión física y psicológica. En primera empezó, como le dije a la señora jueza, todo era mucho amor. Y después no eran los problemas porque él se enojaba cuando yo le decía voy a ir a visitar a mis papás, voy a ir a la iglesia. Y entonces ya cuando yo llegaba, luego empezaba a tratarme con malos, a decirme cosas malas, bruscas. Solo a ir a la iglesia con su mamá, luego insultaba a mamá también. La fémina aparentemente queda paralítica y ciega como resultado de una discusión acalorada con su esposo. Como ya de tantos golpes yo me mareé y se me oscureció la vista, ahí perdí el paso. Me desbarranqué de un barranquito que está por ahí, en el Mariscal 1. Del Mariscal 2 viven mis papás ahí, vivía yo. Ahí en San Rafael, pie de la cuesta. Tener a mi hija, porque me hace tanta falta. Digo yo, va, ahorita gracias a Dios ya la puedo abrazar, ya puedo extender mis manos, ya puedo jugar con ella, cantar, que antes yo solo era gritos y gritos del dolor. Actualmente, el caso lo está conociendo la Judicatura Especializada, que es el Tribunal de Sentencia de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Ya que se pretende hacer creer a la honorable juzgadora que producto de algunas lesiones, algunos golpes que supuestamente mi defendido le haya provocado a la agraviada, producto de ello, ella se encuentra debajo de esa situación. Según el abogado defensor, este problema de la pérdida de la vista y de la locomoción de las extremidades inferiores se ha debido a un virus que ella tenía con anterioridad. La defensa trajo al doctor que evaluó a la señora y lamentablemente es una situación congénita. ¿Qué quiere decir congénito? Que es un padecimiento que quizás le toque a uno de cada millón de personas. Ella tiene un tumor en el cerebro. Ese tumor es producto de algún tipo de alimentos que ella ingirió. Esto hizo que se le inflamara el cerebro. Viene ella, pierde la vista, se queda paralítica, tiene que usar pañales. Es una situación lamentable, pero que en un momento determinado no es imputable a mi defendido. Además, a él se le acusa de haberse llevado a la niña, pero es natural pensar que si la señora estaba enferma, no podía cuidar a la niña. ¿Quién más? ¿Quién es el obligado en este caso? El papá. Viene él, va al juzgado de la niñez y adolescencia de la ciudad de Malacatán y ahí la jueza le dice que él se haga responsable de la niña, razón por la cual él viene y va a traer a la niña. Entonces es de tomar en consideración que para eso es el debate. Es un debate que ya nos costó, es bastante largo, pero en el que nosotros pretendemos probar la inocencia de mi ofendido porque estos hechos por los que se le acusa, él es inocente. Será este tribunal de femicidio quien determine la culpabilidad del supuesto agresor. Por su parte, los creyentes adhesivos en el proceso solicitaron una sentencia de carácter condenatorio para el sindicado. Reporta para 4 News, Erick Sifuentes.